Hola amigos, bienvenidos, el día de hoy vamos a compartir un poco más con mi cuenta principal y el día de hoy vamos a seguir juntando fichas para la nueva prototropa bueno vamos a compartir algunos ataques y en este video amigos vamos a hablar acerca del gran error de la actualización que tuvimos el día de ayer, ya que muchos amigos me estuvieron preguntando algunos reclamando como si yo tuviera la culpa, eso la verdad que está malísimo yo no tengo la verdad que nada que ver con la programación del juego, o sea si hay algunos fallos yo no tengo nada que ver y también amigos el día de hoy tenemos una oferta, mejor dicho un regalo por aquí nos dice disponible por 19 horas tenemos recursos gratis, piedras y oro que tampoco es la gran cosa pero es totalmente gratis así que todo esto cuenta y aquí nos dicen hoy es tu día de suerte y bueno tenemos algunas cositas gratis que no está nada mal para las cuentas pequeñas, no sé si las cuentas pequeñas también habrán recibido esta recompensa gratis pero si la han recibido va a estar bastante bastante bueno vamos a reclamar estos regalos tenemos lo que sería el cofre diario, pillo los diamantes y bien vamos amigos mientras vamos hablando de este tema porque la verdad que se hizo un lío la verdad el día de ayer con el tema de la actualización, también amigos el día de hoy tenemos ya el evento del Dr. T donde vamos a poder seguir juntando fichas de héroes como les decía ayer principalmente yo también tuve este problema pero ya es obvio porque siempre cuando viene una actualización tenemos algunos errores siempre, entonces es normal que siempre algo falle y más que nada lo que sería cambiar de cuentas como les digo amigos los que más que nada los amigos que tuvieron este error son los que todavía no están registrados con sus cuentas IT Supercell tienen que asociar con el IT de Supercell para que sea mucho más fácil cambiar cuentas y que cuando haya una actualización no tengan este problema aunque hay algunos amigos que también tienen el IT de Supercell igual tampoco podían cambiar cuentas la verdad que fue un lío porque yo también tengo tres cuentas tres, cuatro cuentas tengo yo también ayer la verdad que en algunas cuentas no me dejaba cambiar era un tremendo lío pero bueno ya el día de hoy la gente de Supercell lo ha corregido ya está todo normal ya han hecho un mantenimiento en el juego esta mañana así que ya está todo como siempre ya podemos cambiar la cuenta sin ningún tipo de problema como les digo pero la mejor recomendación es que se pasen a asociarse con IT de Supercell con eso amigos es mucho más rápido cambiar cuentas mucho más fácil y mucho más rápido yo antes la verdad que no le tenía confianza pero ahora la verdad que se lo siente mucho más fácil el cambiarse de cuentas así que les recomiendo que se vayan al IT de Supercell y aparte con eso se van a ahorrar muchísimos problemas con las futuras actualizaciones que le vayan metiendo al juego bien vamos a comenzar amigos el día de hoy vamos a seguir reclamando fichas para la nueva prototropa con el evento del Dr. T y miren esto amigos aquí la verdad que cambiazo total con el tema de las fichas pensé que iba a ser mucho más fácil pensé que todos los días no iban a dar la misma cantidad pero no amigos ahora en la fase 7 del Dr. T solamente nos van a dar 40 fichas de prototropa es una miseria realmente una miseria o sea imagínense si acá nos dan 40 entonces vamos a tardar una semana más o menos en subir un nivel eso es una locura o sea vamos a tardar más de lo que yo esperaba no va a ser 3 días va a ser una semana o quien sabe más tiempo todavía pero bueno no pasa nada igual vamos a divertirnos y gozar esto vamos rapidísimo el día de hoy amigos voy a compartir ataques con directamente para hacerlo divertido vamos a atacar con full ingenieros y la verdad que una pega que le hicieron una crítica que le hicieron varios de mis amigos es que la tropa tendría que tener primero que nada muchísimo alcance es lo que la mayoría de los amigos me estaba diciendo que merecen mucho más alcance para que valga la pena el que tengan poca vida porque tienen muy poca vida como yo les dije antes si no está al máximo nivel esta nueva tropa amigos iba a ser totalmente inútil se los dije de antes ya muchos muchos pensaban que estaba equivocado o todo eso y no realmente amigos es totalmente inútil si no está al máximo nivel como les digo tiene muy poca salud y el alcance que tiene es muy corto entonces hasta las metralladoras se lo pueden cargar sin problemas entonces ellos si tienen que estar al máximo nivel vamos a la fase número 2 y otra cosa otra pega también que yo lo he visto y también varios de mis amigos han dicho lo mismo opinan lo mismo que el ingeniero para una sola lancha la verdad que es un desperdicio porque es tan pequeño que caben como 20 de estos ingenieros o sea prácticamente tienen el tamaño de fusilero entonces malísimo por ahí como van a meter un ingeniero por tremenda lancha es realmente mosquero pero bueno ojalá que lo vayan mejorando ojalá que lo vayan mejorando y que más adelante o mejor dicho estaría copado que al subirlo de nivel podamos meter más ingeniero en las lanchas pero no creo que sea así no creo que podamos meter más ingenieros porque ya creo que si meterían un poquito más de ingeniero esto ya sería fatal pero bueno no sé yo creo que al menos dos ingenieros por lancha tendrían que entrar sí porque la verdad que es una prototropa muy pequeña para una tremenda lancha así que hay unas cositas la verdad que no me gustaron para nada pero es lo que hay vamos fase número 3 vamos al ataque con bullet bien hay algunos amigos que me estaban hay algunos amigos que me estaban preguntando cómo pueden utilizarlo si no tienen a bullet la segunda mejor opción de héroe es meter la capitana no hay otra si no tienen bullet utilicen capitana que va soltando sus picharracos y también les va a ir dando una muy buena ayuda para el avance así que no se preocupen como les digo amigos también tienen que usarlo con combinaciones ok o sea vayan combinando con tanques combinen con fusileros con zucas vayan haciendo varias combinaciones para que la tropa al menos lleven un ingeniero para que le ayudes a hacer un poquito aunque sea de distracción porque no es una tropa que que la verdad que sea súper súper eficaz o algo así o sea la verdad que la tropa no es nada útil tenés que prácticamente lo que hace la tropa es hacerlo un poquito más divertido nada más porque la verdad que no resalta por por el daño que hace o por su rapidez en el ataque es una tropa lenta que tiene muy poca salud que muere súper rápido y que encima demora muchísimo en llegar a disparar las torretas entonces solamente es para hacerlo divertido nada más ojalá que la gente de Supercell empiece a meter más prototropas obviamente prototropas mejores mejores que esto vamos amigos a la fase número 4 yo voy a atacar en este video vamos a usar full ingenieros hasta la fase 7 a ver si podemos llegar vamos a hacer amigos aquí un full ingeniero vengalazo hasta el fondo listo amigos vengalazo directo al cuartel y listo amigos aquí arrancamos voy a tirar curación ahí para los ingenieros por las dudas ahí arrancamos miren ahí van soltando las torretas miren como le han soltado ahí 8 torretas de una sola vez pimba sueltan otras 4 suelta 8 torretas de una sola vez que no está nada mal bueno yo solamente amigos le voy a ir tirando curación a los ingenieros para que no sufran tanto lo bueno lo bueno de soltar tantas torretas es como que tantas torretas ahí frente al cuartel es como que llaman mucho la atención entonces estaría bueno también como les digo combinarlo con con zucas con zucas no estaría nada mal porque si tira tantas torretas al frente las zucas podrían por detrás estar tranquilas pegándole duro al cuartel o sea sería una buena combinación ingenieros con zucas bueno ya lo iremos probando lo iremos probando en estos días bien vamos amigos pasamos a la fase número 5 y aquí vamos a reclamar 30 fichas la verdad que en el evento del doctor T ya sabemos que es un evento muy fácil de pasar por eso me imagino que por eso le habrán puesto poca ficha porque es un evento muy sencillo pero ni por más lo tendrían que dejar mucho más fácil para maxearlo la prototropa solamente lo vamos a tener por 6 días tendrían que poder maxearlo más rápido para poder disfrutarlo al máximo nivel por más tiempo pero bueno la verdad que ahí ha sido un fail de parte de Supercell tendríamos que poder maxearlo rápido sobre todo la gente que lo tienen en nivel bajo mejor aún lo tendrían que maxear mucho más rápido para que lo puedan disfrutar para que lo podamos disfrutar mejor todos vamos amigos a la fase número 5 vamos con bengala para el fondo últimas dos cortinas aquí de humo bengalazo directo al cuartel y activamos la habilidad de Bullet Bullet con su provocación distrae a todas las defensas entonces los ingenieros solamente se van a concentrar en darle duro al cuartel hasta Bullet le está dando duro al cuartel ahí eh estamos haciendo ataques de full ingenieros con Bullet que para esta fase 5 que es súper sencilla es más que suficiente este ataque de full ingenieros bueno mientras vamos atacando amigos también voy mandando saludos para la gente que me ha comentado el video anterior saludos gigantes para el amigo service 07 para el amigo jesús sánchez para el amigo alex senpai un saludo para el amigo alex senpai por ahí nos dice esa intro si me gusta bien saludos para el amigo Freddy un saludo gigante para el amigo David Barrios para el amigo Joaquín Puyol también por ahí un saludo gigante por ahí nos dicen con 5 salas de máquina llegué a rango 22 y con 52 estrellas ahora con 6 salas de máquina me agarraron los chetados y bajé a rango 21 un saludo gigante para el amigo Joaquín Puyol Puyol por ahí que nos dice que en 6 salas de máquina lo bajaron a patadas prácticamente entonces como les digo la verdad que amigos diseño con 6 salas de máquina pueden copiar tranquilamente mi diseño y ayer en el video que subí ayer hice algunas recomendaciones para el ataque así que vayan tomando en cuenta esos ataques que compartí para que ustedes también vayan probando algunas estrategias diferentes para el ataque y a ver si con eso les da resultado el día de hoy amigos por la tarde voy a estar subiendo otro video de Warship voy a estar subiendo otro video por la tarde bien amigos vamos próxima fase fase número 6 del Doctor D bien vamos al ataque soltamos primero que nada bullet tapamos bien con las cortinas de humo aquí suelto bicharracos para limpiarme las minas que estaban estorbando y listo amigos de aquí venga lazo al conmocionador voy a tratar de correr los ingenieros para el fondo porque aquí los ingenieros amigos van a caer reventados los ingenieros amigos en esta ya no la cuentan ya no la cuentan amigos aquí los ingenieros en esta fase número 6 han caído como moscas el único que va a quedar con vida aquí va a ser bullet el único pero no ni siquiera bullet se la va a bancar me lo van a reventar a bullet ahí sin problemas saludos para Elisa de Petolla para el amigo Diego para el Destructor para Valentino Viedo para el amigo Clan Survivors ahí un saludo gigante para el amigo Black Chaos para el amigo Justin para el amigo Maxi de Argentina saludo gigante para el amigo el cubito también para el amigo Carlos muchísimas gracias a todos los que pasaron a saludarme y dejaron su saludo en la parte de los comentarios del video de ayer bien como pueden ver amigos full ingenieros para una fase 6 del Dr. T ya realmente inútil entonces lo que vamos a hacer es tratar de sacarle provecho con otra combinación de tropas vamos a meter crionieras vamos a meter zucas vamos a meter aquí dos lanchas de zucas y vamos a meterle una lancha de matón o mejor dicho amigos podría meter podría meter ahí también un antorchero no estaría nada mal bueno vamos con sí vamos con bullet vamos con bullet vamos otra vez amigos a probar la fase número 6 a ver qué tal nos va en esta segunda oportunidad vamos al ataque voy soltando también por la parte izquierda el antorchero vamos a meter vamos a meter vamos a meter vamos a meter esta nueva tropa amigos bueno como todavía lo tengo a nivel 22 que prácticamente sería como tenerlo a nivel 1 la verdad que súper lenta en tirar las torretas o sea ya contra esta fase 6 que viene con mucha defensa ya se siente que esta nueva tropa o mejor dicho los ingenieros empiezan a ser totalmente inútiles contra esta fase 6 se van quedando muy atrás bueno gracias al azúcar prácticamente gracias al azúcar estamos haciendo el buen avance pues si no la verdad que sería imposible vamos a tirar ya bengalazo directo al cuartel del doctor te y reventamos la fase número 6 vamos a ver la fase número 7 qué tal viene y vamos a ver si le podemos hacer un full ingenieros pero no la verdad que lo dudo bastante porque la fase 7 todavía viene mucho más complicada en la fase número 7 vamos a explorar a ver cómo vino bueno amigos en esta fase número 7 lo que vamos vamos a intentarlo una vez y si no lo remato con full sucas vamos a intentar por última vez meterle un full ingenieros ok el último intento por así decirlo y vamos a probarlo también amigos con una lanchita de crioneras sí para que a ver si las crioneras me ayudan a hacer el aguante pero vamos a intentarlo si no funciona esto lo remato ya el doctor te si un sin problemas con con sucas no pero vamos a hacer el último intento a ver si sacamos provecho en estatal vamos primero que nada limpiar un poquito las minas del camino bien amigos tiramos bengalazo al fondo nos vamos bien al fondo y no amigos es imposible o sea esta tropa en una fase 7 el doctor te o en una fase 6 ya que tiene mucha salud que hay mucha defensa esta tropa amigos realmente inútil vamos a rematar los amigos con sucas ya sin vueltas ya está este ingeniero la verdad que desde un principio que no me convence para una fase 5 el ingeniero todavía es bastante bueno pero para una fase 67 la verdad que ya queda totalmente inútil para el doctor te y eso que el doctor te es un evento súper fácil pero estos ingenieros le cuesta una locura le cuesta una banda pero vamos a hacerlo rapidísimo a lo clásico con sucas sin despeinarse y rápido vamos metiendo la gorda vengalazo para el fondo y bueno todo el recorrido tapando bien con cortinas de humo bien aquí voy a disparar en bicharracos y las sucas amigos lo hacen súper fácil dos disparos sucas y esto vuela en pedazos ok perfecto amigos así nos pasamos al doctor te sí sin mucho lío y como pueden ver amigos desaparece por aquí abajo bueno creo que sí tendría que desaparecer no desaparece este símbolo de abajo no desaparece hasta que no se cumple a la hora esto no se va pero bueno el doctor te ya está totalmente destrozado así que nada amigos así estamos con la nueva prototropa la verdad que si no está al máximo bueno no sé si cambiará algo al subir de nivel pero así como está ahora la verdad que es un poco inútil contra base que sean que tenga prototipos y toda esa clase de defensa fuerte la verdad que es totalmente inútil sí y bueno con respecto a los errores de actualización ya por suerte está todo solucionado así que por lo menos vamos a poder jugar con otras cuentas así que nada gente en total tenemos 475 fichas con el héroe y todavía nos faltan a ver todavía nos faltan más de más de 700 más de 800 fichas todavía nos faltan para poder subirle a nivel 23 así que nada amigos así es como va la cosa cualquier duda cualquier pregunta me lo dejan en la parte de los comentarios y nada gente un saludo para todos y nos vemos en el próximo vídeo